Y arriba el norte, mis señores, y si no me creen, déjame. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que la pasión me lo mirá, y es la que me hizo feliz. Más de la Valentina, bendita, soy a su pie, sin viernes, matas, mañana, déjame, déjame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! con tu olfato para mí la prensa prensa que nos lleven es por que se ha que se ha que se me quiere que se me llama que se me honra ya nos vamos para tu alma ya se va uno santo si me quieras una mala que hay una larga cada cosa o que se da feita y voy a marchar todos son las filas de la rebelión sin sangre, sin sangre del sol por los habitantes de nuestra nación sin sangre de la rebelión sin sangre sin sangre sin sangre por los habitantes sin sangre sin sangre sin sangre sin sangre sin sangre con la voz sin sangre sin sangre es por nadie y se acaso Yo vuelvo en campaña y mi cadáver lo van a secundar. La herida por Dios te lo ruego, pero con tus ojos me vayas a llorar.